Te cuento de ti, de mí, de nosotros dos, de más o menos viva voz con lo que yo signifique o deje de significar. Te cuento de tantas cosas que te puedo contar. Te puedo contar entre mis amistades esta noche. ¿Por qué no le prestas tu oído a la radio, deca, contante y sonante? Te cuento. Hay cosas que comienzan llamándose de una forma y luego, por simplificación, tú y yo le llamamos de otra muy distinta. A ver a qué te suena esta definición encontrada en una oficina de patentes allá en el año 1936. Es una máquina desintegradora para producir sustancias fluidas. No descuida, no es una adivinanza ni mucho menos, sino simplemente la intención de decirte que hay muchas cosas que comienzan llamándose de una forma y luego, por simplificación, insisto, tú y yo les decimos de otra. Es la historia de Frederick Osius. Frederick Osius, inventor. Dedicó su ocio a eso, a simplificarnos tu vida y la mía. Tú no usas la licuadora. ¿Para qué sirve la licuadora? Mil y un objetivos puede tener el uso de la licuadora de ese aparato tan simple que prácticamente se encuentra en todas las cocinas de todas las casas. O en la tuya, no. Todavía está allí. Siempre hay que llevar un registro preciso de lo que hay o no hay en casa. Más te vale ir a ver si todavía está la licuadora porque es un instrumento que nos facilita la existencia cotidiana. Eso es, hay muchos instrumentos facilitantes y quién sabe qué tan felicitantes. Y hoy no voy a hablar mal de su majestad el automóvil que es tan facilitante, pero tan poco felicitante. Mejor lo dejamos eso para otro día. Y quise volverte a hablar de la licuadora no porque vaya a dedicar este tiempo de tu oído. No porque lo vaya a dedicar de nuevo a hablar de inventos. Ah, pero no sirve. No sirve como pie. Pie para tirar para adelante. Para seguirle jalando a la hebra del lenguaje. Y así lo digo, por simplificación. Para seguirle jalando, si quieres, que lo expliquemos de esa manera. A la hebra infinita del lenguaje. Es un instrumento desintegrador para producir sustancias, sustancias fluidas. Eso es la licuadora. El señor Osius la patentó allá por 1936 con ese elegante nombre. Y fue toda una proeza del pensamiento. Ya te lo dije en su oportunidad, en su momento, y si quieres, otro día volvemos a hablar sobre licuadoras. Que realmente lo difícil de inventar esta maquinilla fue precisamente determinar cómo los líquidos no escaparían por el fondo del vaso de la propia licuadora. Toda una proeza, insisto, toda una proeza del pensamiento. Pero ahora no vamos a arrumbar por ese lado de los inventos. Sino simplemente quiero decirte que nuestro idioma, nuestra forma de ser, es producto de una enorme e hipotética licuadora que mezcla, desintegra y produce sustancias fluidas. Vamos a considerarnos tú y yo como eso, como sustancias fluidas, sustancialmente fluimos en el tiempo. Por lo tanto, fíjate, qué precario argumento. Tú y yo somos eso, un par de pensantes sustancias fluidas producto de una licuadora inimaginable. Lo que es la mezcladora del idioma. Te voy a hacer una prueba, rápido, y no estamos a estas horas para, de ninguna manera, poner a toda marcha, a toda máquina, tu mente, ni mucho menos. Es una prueba simpática. A ver, dime cinco palabras en español que terminan en S y que no son precisamente plurales. Son las únicas cinco palabras, te advierto, que terminan en S y que no son plurales. Todos los plurales, no convirtamos esto, por favor, qué aburrido, en una clase de gramática. Todos los plurales terminan en S. Pero ¿dónde que debido a esa licuadora mágica de lenguajes o que te he dicho cuántas veces? Cuéntalas tú, yo ya me aburrí de contar. Esa licuadora de lenguaje que nos tiene puesta en la lengua. Tantas palabras y expresiones, remotas, ancestrales, pensadas por gente que ni tú ni yo podríamos pensar quienes fueron. Te las digo esas cinco palabras. Te aseguro que las usas con mucha frecuencia. Ya las sabes, claro está. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y dime la última. Cinco únicas palabras que terminan en S y que no son precisamente plurales. Cinco palabras con una sonoridad ancestral. Lunes, día de la luna. Martes, día de Marte, miércoles, día de Mercurio. Jueves, jueves, día de Job y Júpiter. El dios de dioses en la mitología greco-latina. Y viernes, viernes, qué día tan especial. No hay mal de los viernes, son viernes. Viernes, el día de Venus, Veneris, la diosa del amor. ¿Has oído hablar tú de los problemas venereos? ¿Qué tiene que verlo uno con otro? Son cosas de la ciencia médica. Y vamos a dejar también de lado esa licuadora que nos ha permitido mezclar nuestra lengua. Hacerla más o menos fluida con tantas sustancias remotas. Te sigo contando de eso del lenguaje. Cómo se nos ha mezclado, cómo se nos licúa la lengua para darnos fluidez. Otro planteamiento. Ya veo a decir, no, no, ¿quién soy yo para andar sometiendo a exámenes estas horas? Tu mente. Te iba a decir, dime tres palabras de origen hindú que más o menos las utilizamos también con frecuencia. Una de ellas, ciertamente muchas personas a diario la utilizan. Yo en lo personal te confieso que no, porque, bueno, son cosas muy íntimas que no quiero ventilar, porque luego resulta que enseño demasiado la cabeza a través de este micrófono. Admitimos en blanco y negro, pero algo se alcanza a ver de mi cabeza. Blanca, mi cabeza. Tenienta, ¿y qué? Bueno, tres palabras de origen hindú que usamos con cierta frecuencia. Esto sí que fue un gran acertijo. ¿Por qué? ¿Tú usas champú? ¿Verdad que sí? Yo no, te decía, y no te voy a explicar, porque no me da la gana usar ese producto embelleciente de los cabellos. No lo uso. No, muy mis costumbres, muy mis respetables y tus respetables costumbres. Pero la palabra champú proviene del hindú. Con esa noticia te salgo esta noche. Ponche, del hindi, mejor dicho, la lengua mayoritaria de ese enorme continente, apéndice de Asia, la India. Te digo otra palabra que proviene del hindi. Ponche. Claro, por la ruta del imperio. Hemos tomado esas palabras, la ruta del imperio victoriano, del gran imperio, en vías de subdesarrollo, del gran imperio británico. Y, porque dije eso, ya no lo sé, pero no lo voy a corregir, palabra dicha al aire, no la regresa nadie. El gran imperio británico se encargó de ir a domicilio a recoger esas palabrejas y mezclarlas, ponerlas por medio de una licuadora lingüística, ponerlas en nuestra cesera. Ponche significa cinco en hindi. ¿De qué tiene que ver el ponche, que se acostumbra en ciertas regiones? Son derivados, son, ¿qué tal si le llamamos similitudes con la expresión original? Porque los hindús utilizaban cinco elementos para fabricar estos bebistrajos de más o menos buen sabor, y que a quien le gusta lo que a quien toma. Pero la palabra ponche, noticia, nocturna, noctívaga, directa a tu oído, entregada a domicilio, por cortesía de deca, ponche es una palabra hindi. Hay un color que se utiliza mucho en los uniformes militares, un color que también esos soldados imperiales que iban a llevar la paz allá a la India, hacerles el favor de civilizar a estos pueblos tan asiáticos y tan distintos, con marajas y creencias tan notables, tantas divinidades. Tú sabes, Indra, por ejemplo, es la diosa de los sueños en la mitología hindú. Pero, Indra, yo creo que en estos momentos de la noche tú y yo tendríamos que invocar a Indra para tener buenos sueños. Bueno, pero te estaba diciendo de una palabra que también se pegó a los uniformes militares y es un color, el color khaki. También de origen hindú. ¿Y todo esto a qué viene? Comencé hablándote del descubrimiento, mejor dicho, del invento del señor Federico Osius. mil novecientos treinta y tantos, se pone a pensar cómo simplificar tu vida y la mía, fabricando un aparatejo que tú y yo le llamamos licuadora y que él le llamó aparato desintegrador para producir sustancias fluidas, desintegrador y mezclador para producir sustancias fluidas, y esa licuadora que tanto nos simplifica nuestra existencia. Pero en la licuadora de la historia, ¿qué tanto sabemos de los elementos que constituyen nuestra quinta esencia verbal, nuestra quinta esencia, ¿cómo le podríamos llamar personal? ¿De dónde venimos? ¿De dónde se ha dado ese mezclaje? Sí, fíjate qué palabra he utilizado, ese mezclaje que es el mestizaje que nos permite a ti y a mí, sustancias fluidas, ser el resultado de la acción de esa licuadora monumental que es la historia. Mira dónde vamos a desembocar. El otro día, así por mero accidente que no soy un teleadicto, de pronto se me pega el ojo a la pantalla, un noticiero, un noticiero fabricado en español en esa franja hispanohablante de Norteamérica, y comienzo a ver algo que me sorprende, el locutor, el conductor, el descifrador de las noticias, diciendo que también participan en el rodeo, jinetes mexicanos, o vaqueros mexicanos, qué simpática ignorancia de la historia de estos señores, qué enorme ignorancia de que se dio un mezclaje en la licuadora de los siglos, del cual mezclaje resultó eso que se llama el rodeo. Te cuento, te cuento luego, sin rodeos, algo del rodeo. Creo que te va a interesar, porque desconocemos tanto de nuestra propia historia. Nos han enseñado a olvidar tantas cosas que son tan nuestras, que luego dicen que yo las inventaron, y olvídate, si te dijera que nosotros les inventamos a ellos el rodeo. Te cuento, sin rodeos, soy Álvaro, y esto es Deca, y la música, consonante. Te cuento, te cuento que te estaba diciendo un poco de cómo funcionan las licuadoras, o mejor dicho, qué nos importa a ti y a mí, cómo funcionan las licuadoras. Te decía un poquito que en 1936 las licuadoras comienzan a funcionar a nivel experimental o escala mínima, un laboratorio, un individuo que, sin saberlo, quizá nos estaba facilitando nuestra existencia cotidiana, el señor Osius. Y todo por eso, de la licuadora, te decía que tú y yo somos el resultado de una licuefacción. Ay, qué términos tan elegantes, luego dicen que te digo cosas que no me entiendes. Somos el resultado de una, cómo le podríamos decir, de un mezclaje, de una revoltura enorme, producto de la historia. Y luego te decía que había palabras que se nos quedan en la boca, que ni sabemos tú y yo de dónde vienen, mezclaje, esa licuadora que ha mezclado tantos idiomas en nuestra propia cabeza y que, de nuevo, no nos damos cuenta, ahí tenemos ese residuo, producto de la licuadora de los siglos. Y por ahí desembocamos en un asunto que es simpático, el rodeo. Tú ves que hay campeonatos de rodeo. Uy, los tejanos tan buenos que son, se llaman cowboys. No te quiero traducir la palabra. Bueno, sí, aunque te suene feo, se llaman niños, vaca. Qué horrible traducción de una expresión tan castellana, tan tuya y mía. Vaqueros, los vaqueros. ¿Cuándo comenzaron los vaqueros a andar por estas tierras? Y esa es la historia del rodeo. Te invito a que nos remontemos al siglo XVI. 1521, yo no sé, para bien o para mal, la historia nunca responde a eso, sino simplemente dice, ocurrió. Y de esos hechos irreversibles tenemos que partir. Así ocurrió. 1521 cayó Tenochtitlán. Qué cortés que era que esto, que lo de aquello, que los habitantes aboriginales del Valle de México eran unos santos y vinieron unos malos, hicieron cosas muy feas. Las historias cayó Tenochtitlán. Vamos a quitarle el aspecto ético, lo de bueno y malo. La historia, te la voy a decir de una vez por todas, es un libro lleno de sangre. Guerras, conflictos, conquistas, victorias y derrotas. Que si ganan los buenos o ganan o pierden los malos, yo no sé. La historia simplemente dice lo que ocurrió. Y en aquel 1521 este territorio comenzó a tomar otra configuración. Comenzó incluso a aparecer en los mapas. Bueno, de Cuba. De Cuba precisamente llegan las primeras cabezas de ganado mayor a nuestro país. No existía. Por ese mal reparto de la geografía, no todo existe en todas partes. Por ese mal reparto, aquí no existía ganado mayor. Y llegan de Cuba las primeras cabezas de ganado. Yo no sé si tú seas practicante de ritos vegetarianos, o si te gusta comer carne vacuna, porcina, caprina. Caballar también, si vieras cómo comemos carnes de caballos y de burros disfrazadas de tantas cosas. Pero no le vais a decir a nadie que yo te estoy diciendo. Te estoy abriendo los ojos a la realidad gastronómica. Simplemente llegan caballos, cerdos, llegan también las gallinas de Castilla. Llegan también las vacas, los burros. Ese mezclaje genético que son las mulas y los machos, de machos que sabes tú, de mulas, quien te cuenta algo. Pero llegan, llegan a este país por la puerta portuaria, lo digo tal cual, de Veracruz. Y llegan las primeras cabezas de ganado. Y hay una referencia ya en mil quinientos veintitantos. Fíjate a la celebración de ese ritual de vida y muerte. Te puede gustar o no, pero no lo puedes ignorar. Que existe, que se da en nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia mezclada, mestizada. Ese ritual que son las corridas de toros. Mil quinientos veintitantos, la primera corrida de toros. Pero a lo que voy es a esto. Cuando los españoles traen el ganado vacuno, tienen que aprender a manejarlo en extensiones, en territorios de una enormidad desconocida. Tienen que aprender a pasturarlos, a pastizarlos, en estas novedosas tierras, en donde no se había dado ese tipo de pastoreo de ganado vacuno, las vacas, los toros. Pues sucede que el ganado vacuno, yo no soy ganadero. A veces creo que soy perdedero, pero no estás para enterarte de ello. El ganado vacuno requiere de una serie de cuidados, de rituales, que se van dando a lo largo del año. La crianza de las vaquillas. Esto es. En las enormes extensiones territoriales de lo que después vendría a llamarse México, pues el ganado se reproduce con una facilidad asombrosa. Hay pastizales, hay un clima adecuado, que si yo toda la circunstancia favorece la reproducción del ganado vacuno. Y con cierta regularidad, había que errar el ganado. ¿Por qué? También en mil quinientos veintitantos, y las referencias te las estoy dando así al aire o en la lengua, las fechas exactas en historia a veces no tienen mayor importancia. Estamos hablando de la primera cuarta parte del siglo XVI. No más, ve anotando eso para que te des cuenta de cómo luego compramos lo que nosotros exportamos. Se da ya en mil quinientos veintitantos la primera ley del hierro en México. Es decir, una norma que implica que todos los que tengan ganado vacuno lo marquen, lo hierren, le apliquen en el anca el hierro candente para saber esta vaca es mía, aquella es tuya, porque si no, imagínate qué revoltijo de atos y atajos. Simplemente nadie sabría de quién es este animal y de quién es aquel. Se da la primera ley del hierro. Pero en torno a este procedimiento de errar las vaquillas, la vez errada, nueva, en torno a este procedimiento nace el rodeo. Como una fiesta. Como una fiesta que después va a desembocar en otra festividad, en otra tonalidad, dizque muy mexicana, dizque muy nuestra, pero muy del producto de ese mezclaje, de esa licuadora secular que ha mezclado costumbres y que las ha transformado en cosas que antes no existían. ¿Recuerdas que hablábamos de la licuadora como un simple aparato doméstico? ¿Y recuerdas también lo que te decía que somos producto de una licuadora silenciosa que va derivando sustancias insospechadas al paso de los siglos? Pues imagínate un gran valle. Imagínatelo porque tenemos tú y yo a estas horas de la noche la oportunidad de recurrir a la silenciosa imaginación. En el centro del valle se fija un poste. El poste que va a ser la marca del rodeo. Luego arriar al ganado de los cerros al valle. Y luego rodear el ganado. Rodearlo de una forma o de otra para evitar que escape y comenzar la herrería. Comenzar el herraje, mejor dicho, o el marcaje del ganado. Allí comenzó, estoy hablando de la primera cuarta parte del siglo XVI. Allí comenzó el rodeo. Me vas entendiendo. Significaba rodear el ganado. Ese ganado que había que errar para diferenciarlo el tuyo del mío. Las cabezas que pertenecen a tal ganadero y a tal otro. Por ejemplo, el ganado mostrenco. Tú sabes lo que era el ganado mostrenco. Durante muchos años uno de los símbolos más exquisitos de estatus, uno de los accesorios indispensables para convertirse en gente de bien fue el traer un Mustang. ¿Te acuerdas? Unos automóviles. Yo no sé mucho de automóviles. Sé que caminan unos, que otros caminan menos y que son el sueño dorado para facilitar la existencia y vuelvo a insistir que a veces no tanto para felicitarlos nuestra vida tan precaria. Pero se convirtió en una denominación de un determinado automóvil, el Mustang. Pues sucede que el ganado no respetaba a sus señoríos y de pronto andaba ganado desbalagado por este cerro y por aquel. Y ese era el ganado mostrenco, el que no tenía hierro, el que no tenía una marca de fierro. Ganado de nadie. Y de ahí viene lo mostango, lo mostrenco. De caballos. Había verdaderas manadas de caballos galopando por las llanuras, por los valles, por las montañas, deambulando por los montes. Verdaderas manadas que no tenían dueño. A mí todavía me tocó ver vestigios de ello en Baja California, donde los burros mostrencos andaban sin ninguna propiedad. Andaban por esas tierras desérticas sobreviviendo. Unos burros que eran perseguidos, fueron perseguidos a tal grado que los acabaron. Los acabaron para... No se lo vayas a decir a nadie. Es muy buena la birria de burro. Es muy buena la asesina de burro. Y el rifle, el rifle asesino de burros, acabó con esas manadas que andaban mostrenca sin hierro, todavía deambulando hasta hace, qué sé yo, diez años por los desiertos de Baja California. ¿Te das cuenta lo que es el rodeo? Vuelvo a tratar de situarnos. Estamos hablando del siglo XVI. Cuando se empieza a formar lo que vendría a ser este país, al que ahora tú y yo le llamamos México, por simple comodidad, porque tuvo otros nombres que la Nueva España y esta región se llamaba la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya, el Nuevo Reino de León, Nuevo León, tú sabes, por ahí queda nuestra geografía todavía atrapado, disimuladamente, esos nombres, de reinos aparentes, reinos que sí se llamaban en la geografía, pero que dieron paso, insisto, a lo que tú y yo le llamamos ahora México. Somos un mezclaje ingenioso. Me dejas repetirte eso. La licuadora de los siglos produce algo que somos tú y yo, que es una mezcla sustanciosa a veces, fluida siempre porque fluimos en el tiempo. Te estaba contando que veo de reojo la televisión a la pasada y que un comentarista de deportes de la televisión allá del otro lado diciendo que ya hay jinetes mexicanos practicando el rodeo. Pero hombre, qué falta de puntuación histórica si el rodeo fue inventado aquí y luego se lo apropiaron allá. Fíjate en las grandes extensiones de tierra. El español no sabía cómo controlar al ganado. Siempre en sus territorios, verás, si algún día tiene la oportunidad de ir a España, que se maneja la pértiga para arrear el ganado, cosa que ya no era práctica aquí en los enormes, en los enormes pastizales, en los enormes campos de esto que ahora es México. Entonces tiene que inventar algo para facilitar el manejo del ganado. ¿Y qué es lo que inventa? Eso que los que practican el rodeo le llaman el leizo o lazo y que tú y yo le llamamos lazo o reata porque fue un invento de los vaqueros mexicanos antes, mucho antes que ellos aprendieran de manos y jinetes mexicanas a practicar el rodeo. ¿Qué cosas? En la licuadora de la historia a veces se pueden olvidar los elementos iniciales. Nomás para que te vuelvas a situar, 1620, es decir, un siglo casi después de que acá en México ya hay corridas de toros, no sé si buenas o malas, yo tampoco no podría explicarlo. Son un hecho histórico, real, espectacular, a algunos les gustan, a otros las detestan. Un siglo después de que en México se había expedido la ley de hierros para errar los ganados y evitar la mostranquería. ¿Qué tan mostrincos seremos tú y yo? Cerreros, sin hierro. Respóndetelo tú. Un siglo después de que en México ya se efectuaba ese ceremonial, eso que se convirtió en una fiesta, en una fiesta el errar al ganado y en el rodeo. Y después se derivaron tantas suertes y tantas maniobras ya simplemente espectaculares de espectáculo que poco tenían que ver con la simple funcionalidad de poner los becerros en el anca, a los becerros en el anca, el hierro. Un siglo después llega el Mayflower con los peregrinos. Comienza a fundarse la Unión Americana, la simiente de la Unión Americana. Un siglo después y ahora con sorpresa vemos que el rodeo es cosa de ellos, de los cowboys. Niños, vaca. Si no te molesta de nuevo que traduzcamos la palabra literalmente cosa de vaqueros mexicanos adoptada por ellos, aprendida por ellos. Te cuento, te cuento un poco más de este mezclaje del cual somos resultado ingenioso. Tú y yo te cuento. Luego me escribes, luego me sugieres de qué podemos seguir hablando, luego te digo a dónde puedes escribirme y que si tienes algo de paciencia yo te respondo. Yo soy Álvaro y esto que sigue, a ver, a qué te sabe, música. Te cuento de qué te estaba hablando, creo que de un asunto ya muy tratado, bien maltratado por ti y por mí a estas horas de la noche. De cómo ni tú ni yo somos absolutamente puros, o tú sí, ya que la pureza no se da en absoluto o en grado o en grado absoluto para mejor decirlo. Ya te he contado cómo me he enterado a través de conversaciones con ingenieros de minas, estos individuos tan profundos, maya, que si son profundos. Estos señores me decían en alguna ocasión, un amigo, viejo ingeniero de minas, le contaba cómo en Concepción del Oro se dio un fenómeno rarísimo en Concepción del Oro Zacatecas, cómo apareció oro en estado virginal. Esto es una veta de oro puro, algo rarísimo en la mineralogía internacional, porque los metales preciosos siempre vienen asociados. Siempre hay que decantarlos, hay que moler las piedras para salir, para obtener una resultante de un determinado mineral. Bueno, los minerales finos les podríamos llamar así, y los minerales y uso común y corriente también. Hay que decantarlos, hay que depurarlos. Y por esa simple afirmación de los ingenieros de minas te decía que no pienso que ni tú ni yo seamos absolutamente, absolutamente puros. Mezclaje. Estamos tan mezclados de tantas cosas. Recibimos y aportamos, nosotros mismos vamos aportando elementos de mezclación o de mestización, si quieres que le digamos en términos rebuscados a los demás. Somos receptores y aportadores. Es lo que te decía hace un momento de cómo nosotros aportamos. Nosotros, colectividad, grupo histórico, idiosincrasia, así como tales, mexicanos, vamos a llamarnos mexicanos, aunque a veces nos parezcamos tampoco los del norte y los del sur, los de Sonora y los de Yucatán, pero vamos a aceptar, todos somos mexicanos, y en un momento dado aportamos una fiesta, una celebración, una competencia, un deporte, clasifícalo como puedas, lo aportamos a otra civilización, otro grupo étnico, anglosajón, a los vecinos de al otro lado. Esto es el rodeo, el rodeo nació en México, rodeando al ganado para errarlo. Siglo XVI, eso te estaba diciendo. Pero fíjate, a veces se nos olvida también que somos resultado de aportaciones que vienen, vinieron, llegaron de fuera. Vengo del aeropuerto, no sé, esto hace años, creo que ya desapareció ese anuncio. Un anuncio espectacular, anuncio de forrajes, de comida, comida específica para ganado, caballar, de quino. Decía, bienvenido viajero, llega usted a la tierra del caballo charro. ¡Qué sorpresa! Así que aquí es la tierra del caballo charro, pensé yo, porque en esos momentos que veo el letrero venía yo de un poco lejos y como que no me resultaba muy coherente decir que esta era la tierra original del caballo charro. Que nos gusta la charrería a ti y a mí, ¿no es cierto? Bueno, algo entendemos de charrería. A veces a ti te puede parecer un poco aburrido ir a ver cómo del rabo tiran y tiran vacas o practican el paso de la muerte, aquí en sus propios gustos, pero estamos metidos en esta civilización, en esta forma de pensar que ni tú ni yo podemos ignorar lo que es la charrería, en su esencia, lo que significa la charrería para nuestra forma de convivencia social, tipo de deporte, si le quieres llamar de nuevo así. Pero, fíjate que curiosamente la charrería no se originó aquí, andando yo por los rumbos de Salamanca, Salamanca, no la petrolizada aquí del Bajío, donde se encargan de contaminar tanto el río Lerma, bueno, ya ni existe el río Lerma, o se encargaban de contaminar el río porque ya estamos en un estado de purificación ecológica notable, ya estamos reconvertidos a la salvación del siglo XX, a la regeneración, pero durante algún tiempo se practicó el ensuciamiento de aguas en esa refinería salamantina en el Bajío. No, yo fui a otra Salamanca, a otra Salamanca universitaria, una universidad que fue de las primeras en Europa, Salamanca, España, un pueblo maravilloso, fui a buscar, te lo confieso, fui a buscar a destiempo a una señora que ha prevalecido por, gracias a la pluma de don Fernando de Rojas, ha prevalecido hasta nuestros tiempos, una señora a destiempo ya no la encontré, pero alcancé a percibir su caminar por el puente romano, el río Tormes allí bordeando Salamanca, la Celestina, ¿te acuerdas de la Celestina? Esa señora que practicaba tercerías amatorias era conseguidora, conseguidora de faldas para hombres urgidos de faldas, vamos a decirlo en esos términos, la figura del Celestinaje y la Celestina, obra de Fernando de Rojas de la literatura universal, pero vamos dejando a la Celestina en Salamanca y déjame contarte algo acerca de lo que percibí de los orígenes de la charrería, muy cerca de Salamanca se encuentra el campo charro, yo dije bueno, si voy al campo charro voy a ver charros en acción, y qué desencanto el mío porque me encuentro el campo charro sin charros en acción, simplemente un campo, un enorme valle charro, tú sabes lo que significa charro, áspero, aquí te suena la palabra raspa, cacharro, quijarro, ese sonido en nuestro idioma, le da la connotación de lo áspero, el charro es un individuo áspero, las faenas del campo, créemelo, alguna vez cometí un error superlativo, fíjate, estaba platicando con un señor senador, el señor senador diciéndome que él practicaba la charrería, y galardoneando, malandrando, o simplemente tratando de ser muy grande sus proezas charras, me hartó, y si ya no es posible, oír tanto sobre la charrería de alguien que no me parece que sea un buen charro, como dicen las personas del campo, al paradito y de lejos se conoce quién es quién, le dije, señor senador, con todo respeto me pueden enseñar sus manos, y me enseñó sus manos y eran de una tersura tarosiopelesca, y tenía todos los dedos, ningún dedo deformado, y tú no me dejarás solo en el aire, no me dejarás decir, y es mentira, que un buen charro, no sé por qué siempre tiene las manos maltratadísimas, tiene, si acaso, nueve dedos porque ya se le fue uno con la reata, tiene fracturado los dedos, los buenos charros llevan la marca en las manos, es áspero, la charrería es un deporte, vamos a llamarle así por comodidad, es una práctica áspera, charro, es eso, áspero, y el campo charro cerca de Salamanca en España es un campo áspero, fue escenario de una batalla memorable en el siglo catorce, y ahí prevalece ese campo charro, y la palabra charro llega a nuestra lengua, llega de allá, por la orilla atlántica, llega, desembarca, se asienta, y se convierte en una devoción particular de nuestra forma de ser, perdona si altero tus creencias idiosincráticas que forma más elegante decir, perdona si te enseño algo de verdad, porque esta no es la tierra del caballo charro, el caballo y el charro llegaron de otras tierras, aquí se modularon y se moldearon las prácticas de la charrería, vuelvo a insistirte en aquello que hay constancias históricas de cómo en el mil quinientos veintitantos, a partir de las leyes del hierro de ese herraje de los becerros, se dan ya los rodeos en nuestro país, de los rodeos la charrería, y luego vendrán a decirnos que ellos son los inventores del rotio, fíjate, así le dicen ahora, rotio, y nosotros lo tragamos siendo que nosotros exportamos en esa licuadora de los mezclajes, nosotros les enseñamos, y no que yo sea un gran jinete o un gran charro, sino simplemente decir nosotros, tú y yo, mexicanos, les enseñamos a ser a ellos cowboys. ¿Te gusta la charrería? Pues con esa noticia a estas horas de la noche, la charrería, fruto de un mezclaje multicecular, y espero que la música no te raspe tu oído, no te suene aguijarro, charro, áspero. Seguimos, te cuento, Deca, Radio Contante. Te cuento que tenemos el tiempo preciso para que anotes apartado postal 31-24, yo soy Álvaro González, y se te cuento, sale al aire en busca de tu oído, gracias, a Deca. Apartado postal 31-24, sucursal La Calma, Guadalajara, cuéntame algo de ti, cuéntame qué quieres que te cuente, y si puedo, jugamos a los encantados en la noche, encantado yo de encontrarte a ti, aquí, con la ayuda de Carlos, que me echa a volar la verba. Te cuento, esto es lo que menos puede parecerse a un programa de radio, es simplemente la radio conversante, tú y yo, Deca. Te cuento, te busco luego, mañana, amén. Amén.